Estas son las noticias más destacadas de la semana en el Ministerio de Hacienda. El gobierno y el sector financiero firmaron el Pacto por el Crédito, un acuerdo en el que se destinarán 55 billones adicionales para la reactivación económica. Construir una propuesta de inversiones estratégicas concentradas en cinco sectores que hoy requieren actividad para la reactivación económica. A partir del 31 de agosto se ajustó el precio de la CPM. La decisión generaría un ahorro fiscal de 1,6 billones en lo que queda del 2024. Hemos cerrado la brecha de la gasolina, nos queda por cerrar la brecha del diésel. Este es un subsidio ineficiente para la economía colombiana que genera un enorme déficit fiscal. En el encuentro de la Plataforma Regional del Cambio Climático de los Ministerios de Hacienda de América Latina y el Caribe, Bonilla anunció que Colombia asumirá la presidencia pro-témpore de esta plataforma. Aprovecharemos estas instancias para coordinar, visibilizar y operacionalizar los acuerdos y planes estratégicos de trabajo de la región que permitan focalizar los esfuerzos hacia un mismo objetivo. El ministro se reunió con ponentes del presupuesto 2025. Además, tuvo un encuentro con los gobernadores de Cundinamarca y Boyacá. Allí destacó la importancia de avanzar en la generación de empleo y desarrollo de estas regiones. Cundinamarca y Boyacá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!